Hijo de Nicolás Maduro sorprende con tajante anuncio tras robo de su papá de las elecciones en Venezuela. Horas de mucha tensión se presentan actualmente en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral CNI proclamó a Nicolás Maduro como presidente por tercer mandato consecutivo. El presunto triunfo del día del chavismo ha provocado una oleada de protestas en el vecino país. Mediante sus redes sociales personales el hijo del jefe del régimen Nicolás Maduro Guerra se pronunció con respecto a lo que viene sucediendo en la nación petrolera y aseguró que van a defender la constitución, recalcando que su padre ganó los comicios de manera legal. La voz del pueblo será respetada. La mayoría de los venezolanos elegimos al presidente Maduro y defenderemos nuestra voluntad como siempre, apegados a la constitución, manifestó inicialmente. Luego sentenció. No vamos a permitir que nuestro país pierda todo lo que hemos avanzado en políticas económicas y sociales por un intento más del fascismo de querer desestabilizar la nación. Aquí hay una asamblea nacional dispuesta a defender la paz, la patria y la voluntad del pueblo. Hay que decir que la Organización de Estados Americanos, OEA, a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECU, de la Secretaría del Portalecimiento de la Democracia, considera que no se pueden reconocer los resultados de la elección de Venezuela.